El partido Morena en Nuevo León aclaró que Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, no se ha acercado para manifestar su intención de contender por la gubernatura bajo sus siglas. La dirigente estatal, Berta Puga Luevano, acompañada de miembros del partido, entre ellos diputados locales, ofrecieron una rueda de prensa para aclarar rumores previo a las elecciones de 2021. No, no se ha acercado por nosotros, vuelvo a repetir, nada más, es una persona única que nos ha manifestado y nuevamente los procedimientos están ahí determinados. Se va a emitir una convocatoria, van a presentarse propuestas, si se define que el género sea mujer, pues van a presentarse mujeres, si se define que el género sea hombre, van a presentarse hombres y la convocatoria va a especificar muy claramente los requisitos. En la sede de Morena estuvo también presente Mario Fernández, quien fue reconocido como el único que ha manifestado formalmente su deseo de ser abanderado por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una militancia muy comprometida y bueno, pues volvemos a comentar, ¿verdad? La militancia siempre nos ha dicho que quiere gente honesta, de principios, de valores, de trabajo, de convicciones y bueno, pues ese es el sentir de nuestra militancia y ese sentir lo hemos externado. En su intervención, la diputada local Celia Alonso dijo que Morena no requiere buscar por fuera a ningún personaje y apoyó abiertamente a Fernández, pero ante los reiterados cuestionamientos sobre si estaba en contra de la Edil, aclaró que no había dado ningún nombre. Los principios de Morena dicen en el C, dice que la persona que se integra a este movimiento debe ser una persona honorable, con honestidad. Entonces los principios de Morena son no traicionar, no mentir y no robar. Ahí no nos perdemos de nada, entonces mi respaldo completo, así como el respaldo que le ha dado el presidente en las plazas públicas cuando ha estado en Nuevo León, ha sido abiertamente sobre el trabajo hecho por años, desde el 2006 de don Mario. Por otra parte, Berta Puga dijo que los tiempos y procesos para elegir al candidato los marcará la dirigencia nacional y que probablemente sean similares a los utilizados en la elección interna del partido, es decir, si hay dos o más candidatos, se realizaría una encuesta o sondeos de opinión. Imágenes Pedro Flores, Telediario, Sandra González.